Aguamarina Ya ves, ya ves canora vencía que cogía prisionera Será preciso que sepas que deje en adelante vas a ser mi compañera Tratando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda No te dejes a vecías, agobiar por la tristeza No te dejes a vecías, agobiar por la tristeza Te cuidaré de que nunca, salte lo que apetezca Tendrás el agua más pura y la sedia más fresca Música Ya ves, ya ves canora vencía que cogía prisionera Será preciso que sepas que deje en adelante vas a ser mi compañera Tratando como cantabas, perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda No te dejes a vecías, agobiar por la tristeza No te dejes a vecías, agobiar por la tristeza Te cuidaré de que nunca, salte lo que apetezca Tendrás el agua más pura y la sedia más fresca Música No te dejes a vecías, agobiar por la tristeza Música